Gerardo Ortiz parece querer alejarse de la polémica. El cantante, quien recordemos recibió fuertes críticas por su canción El M, al estar dedicada al narcotraficante El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, decidió no publicar el videoclip del polémico tema. Y el día de ayer Gerardo nos sorprendía con la publicación de una balada romántica llamada El aroma de tu piel, muy alejada de la controversia que ha marcado sus temas anteriores. Pero el nombre del cantante vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por culpa de su tour manager, al que vemos en estas imágenes de archivo junto a Gerardo en el aeropuerto de Los Ángeles. Su nombre es Joel Camarena y fue arrestado el día de ayer con 100.000 dólares en su poder, un dinero que trató de justificar alegando que pertenecían a las ganancias generadas en un concierto de Gerardo Ortiz, en el club OK Corral de Dallas, Texas. Aunque la policía sostiene que el dinero provenía de la venta de cocaína, lo que llevó a la detención inmediata de Joel Camarena y una persona que marchaba junto a él. De momento Gerardo Ortiz no se ha pronunciado sobre el arresto de su tour manager, aunque su nombre ya no está en los carteles de este mismo local, OK Corral, donde se había anunciado su presentación. Lo que más llama la atención es que todavía se anuncian grandes presentaciones de música regional mexicana con la presencia de artistas como Adriel Favela, Omar Ruiz, El Fantasma y Banda La Adictiva. Veremos cómo termina todo esto. Ya, el 26 de enero, ya invité a todo el público a que me acompañe ese día. Déjame ponerme a vivir de noche, que es mi nueva fragancia, pero mona. Te voy a poner...